¡Suscríbete al canal! La podría ser con Keeper Me falta Mother con Keeper Grandes Grandes Henry, coño Azacel No me gusta, tío, pero bueno Con Edemy, cojones Mira, ni pa' vosotros ni pa' mí, random Lo que salga ¡Magdalene! Vale, este personaje es muy curioso Y es que Solo puedes tener dos corazones como máximo, ¿vale? Lo que generes a partir de ahí Lo vas perdiendo Paulatinamente, ¿por qué? Porque eres un tanque y tienes que ir Tanqueando, ¿sabes? Vas tanqueando Magdalene le pega a todo lo que se cruza Por delante Es una puta bestia, parda Es un tanque Eso sí, tienes que controlar tu vida también, ¿no? Porque te puedes ir a la puta Es un poco suicida Este personaje es muy suicida, ¿eh? De hecho, puedo morirme ahora mismo Si nos mato, no recupero vida, claro Pum, pum Bueno Te mueres Mira tu puta casa La última puta lágrima, tío La última puta lágrima, loco Perfecto Grande Magdalene Lo que te No Bueno, sí No pasa nada Por cierto, aquí tenemos que ir Tenemos que ir a por Delirium The Beast Mother No me paraba a morir de esa manera, ¿eh? Honestamente No me lo esperaba Eh, Jumper Cables O Cables No estoy llamada, ¿eh? Jumper Cables es muy buen ítem Delirium o Mother También depende de cómo nos Uh, un Crawl Space Depende de cómo nos veamos de fuertes Oh, oh, oh Espérate Ah, este es Pirtle Bones Espera un momento Creo que acabo de Acabo de cagarla muy vasto Acabo de ponerme A ver Ah, no, no De puta madre De puta madre, de puta madre No, 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 no De puta madre Porque los dos primeros corazones Se mantienen, ¿vale? Eso no los pierdo Los demás sí Me los quito Garantir Delay Perfecto ¡No! ¿Los estoy perdiendo todos? ¿Los estoy perdiendo todos? ¡Los está perdiendo todos! Incluso los dos primeros Incluso los dos primeros ¿Por qué los pierdo todos? A ver, espérate ¿Los pierde todos? Ah, no, no, no Tranquilos No pasa nada No pasa nada No los pierde todos Let's go Vale, 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 vale Que no panda el cúnico Ya está Vale, tengo bombas Salas secretas Los dos primeros no se pierden Vale, vale, vale Qué susto, coño ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? Efectivamente Vale, me llevo el Binsheater Que esto lo que hace es cambiarte los objetos por vida Y si coges un objeto de vida pues te da daño temporal No es malo La madre que te parió, hijo Full health Cojonudo Mira De verdad Containted Magdalene es ir a lo yolo, tío A lo yolo, eh Que te sude la polla todo Pum Vas para adelante Como si hubiera un mañana No puedo llevarme nada Lo único que acabo de gastar la llave y la voy a necesitar para Downpour ¿No hay llaves aquí? No Necesito una llave Porque me va a hacer falta para Downpour ¿Llave? Por si te has preocupado Toma llaves Uh, más corazones Eso está muy bien, eh Con este trinket me caen más corazones Tainted Magdalene es la leche, tío Muy divertida, eh Muy divertida y muy rota también Hombre, Virgo Virgo me viene muy bien Virgo me hace me hace invencible durante un tiempo cuando recibo daño Mira, ¿ves? La inmortalidad Perfecto Hostia Esto está Esto es un combazo, eh Esto es un combazo Acabamos de sacar un combazo ¿Puede estar aquí en la sala secreta? No Puede estar aquí a la izquierda, ¿no? Vale Nice Gracias Podría haber Maymurso en alguna de esas setas pero bueno Hostia Vaya combo hacemos con Virgo Impresionante Vale Tier Delay Y nos vamos Voy a ir full rush, eh Voy a ir full rush O sea Full rush Ya os lo digo, eh O sea No estoy pa' tonterías ya Me da igual que se me rompa ese corazón de hueso Gano Tier Delay Ese Ese que me queda no quiero perderlo en verdad Empty Heart Es que Enti Heart, tío No sé Soy Virgo, tío Nada Voy a llevarme el super Así que Ahora puedo estar perdiendo No quiero perder los de hueso, ¿sabes? Aunque si los pierdo también me hace un favor perder los corazones de hueso me hace un favor Venga Fénix Un abrazo Lo que te Muchas gracias, eh Let's go Mierda Lo he perdido Bueno Tier Delay Tengo seis de Tier Delay Speedball No está mal Porque he ganado un corazón de vida entero Hostia, ya En verdad con el daño que tengo ya Con el daño que tengo ya no me merece la pena seguir tanqueando, eh No No agarres Speedball Bueno No lo cojo No pasa nada ¿En serio? No lo cogí Ah Agarré Midnight Snack No me acordé que tenía lo de cambiar No tengo mucho daño realmente Tengo muy poco Tengo muy poquito daño Un modificador de daño me vendría muy bien ahora bastante bien Una grapadora Un magic Murron Roca marcada no hay Ok Vale Cuidado con este boss eh que me la puede liar bastante Porque tienes dos moscas de fuego a tu lado A tu casa Tío dadme algo de daño por Dios dadme algo decente Voy a llevar el booster pack The carry on Invencibilidad The lovers No me vale para absolutamente nada The stars The ermite ¿Y qué es esto? Two of spades Duplicate esto Vale Espera un momento Pues yo que sé tío Qué basura de ítems tío Así que es hermoso Está muy bien diseñado ese boss es muy bonito Estoy de acuerdo con vosotros Aquí voy a reventar a este tío Vale Pues nada Podría haberme dado alguna moneda o algo Coño ¿Qué pasa Feni? ¿Cómo estás tío? Saliendo del curro Bienvenido hombre ¡Ah! ¡Soy gilipollas! Podría haber muerto ahí perfectamente Me piro Necesito modificador de daño Lo que sea de daño Roca marcada no hay ¿No? Voy a coger esto Porque Yes Podría buscar la sala secreta Espera Supongo que la sala secreta está aquí abajo ¿No? Buena Herrier Oh Keeper Sack Uff Qué delicia bebé Keeper Sack es la hostia Te permite ganar atributos comprando en la tienda Es increíble Es un objeto brutalmente OP Keeper Sack está OP de cojones Speed up Voy a reventar las estatuas también Dinero Vale me vale Me gusta me representa mucho Pues puedo ir a la tienda y comprar cosas Guardar bombas Sí Voy a guardar una para el siguiente piso Dos Y aquí me puedo llevar Starter Deck Está muy bien Me podría comprar Dinner también Me podría comprar Starter Deck o Dinner Starter Deck Bien 1,29 daño 1,29 Jesus Cristo Y me compro la bomba Maravilloso Me encanta Me encanta Keeper Sack Está rotísimo Está súper roto Está súper roto Keeper Sack Comprando cosas en la tienda te aumentan las estadísticas de forma permanente Ni siquiera temporal ¿Sabes? Permanente Es una fumada Magician The Carriot Tengo un poquito de todo ¿Dónde estoy? Por cierto Ya estoy fuertecito Podría incluso quitarme ese corazón de hueso que me queda ahí Y así ganar más Tier Delay Pero igual sería muy greedy ¿No? Vale Lo he perdido Perfecto Vale He perdido el corazón de hueso No está tan mal Tengo casi 7 de Tier Delay Qué barbaridad Voy hacia Mother A ver ¿Hacia Mother? Sí Vamos hacia Mother O Delirium Bueno Pero ya que tengo los cuchillos puedo ir a Mother Ojito Bebé 28 meses ¿Eh? Menuda simp Menuda simp No me gusta Bumbo ¿Eres bobo o qué? Toma 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 No te gusta Vida La perla de mamá Me va a llevar la vida Vale Y aquí hay que poner dos bombas Lo dejamos abierto ya para bajar después ¿Por qué tanta gente hoy? ¡Ay! Su puta madre soy retrasado Bueno, no importa Me hizo raid OJT El ojo ninja Y no sé Pensaba que se había ido todo el mundo ya Me ha puesto bots ¿Cuál será de repentance en Xbox? No tengo ni idea, bro Pero para jugarlo en Xbox no te renta más jugarlo en el PC, tío En el PC ¿Puedes meterle mods? Yo es que cualquier juego a lo que pueda meterle mods prefiero jugarlo en el PC Precisamente por eso Por los mods ¿Sabes? El Stardew Valley por ejemplo Minecraft Caca petrificada me gusta A ver si sueltan algo las caquitas No sé si llevarme la vida o llevarme el Big Fan Me va a llevar el Big Fan porque es una protección muy buena Es un orbital bastante gordo Esta es la última versión de Isaac Sí La se llama Repentance Vale, pues me piro Nos vamos Con la vida que tengo es más que suficiente para pasarme el juego yo creo Podemos abrir aquí No tengo llaves Pero hay cacas y me renta ¿Nada? ¡Shit! Vale, vamos a las minas No te vendrían mal orbitales de daño Yo es que no soy bueno con los orbitales ¿Eh, correos? O sea, se me dan fatal se me da fatal jugar con orbitales pero fatal, ¿eh? Te lo prometo se me da fatal jugar con orbitales tío Yo más que nada los utilizo de protección Vale, mira Estoy rusheando Ah, bueno, claro como voy a melee claro, ahí tienes razón ahí tienes razón Voy a melee y tengo la inmortalidad de... del escudo este de Virgo Es verdad ahí tienes razón tío una daga una daga ceremonial la daga ceremonial estaría increíble ¿Eh? Cubos de carne incluso también ¿Te mueres o qué? ¿Qué pasa, Maki? ¿Cómo estás? Eh... ¿Qué me puedo llevar? Tío Charge Baby por ejemplo Nah, no tengo objetos activables no me renta Mmm... Me puedo llevar algo de daño Shot Speed Tears Up Va, con esto que además gano daño gracias a Keeper Sack Maravilloso Uff Candy Hard ¿Sabes? Shit Esto mejor yo creo Los corazones negros o sea, perdón Los corazones estos extraños que utiliza Magi para tanquear no le quitan no le quitan el pacto tío Mira, dos Carriot ¿Verdad? ¿O es cosa mía? ¿Ves? No pierdo el pacto con los corazones estos Socorro 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 Me encanta este personaje, te lo juro Te juro que me encanta este personaje, macho Eh, la estampita, eh Me ha llevado la estampita Un corazoncito Y me podría... Me potan que era el ángel Este va el seguidio, que está guapísimo, tío Lo que no quiero perder Voy a matarte No quiero perder el corazón eterno que tengo ahí Vale, muérete, bobo Vámonos Necesito la llave antes de irme Ah, bueno, y la tienda y todo, ¿no? ¿Cómo voy esmurfeando, gente? Infestation Hombre, infestation Haces aparecer arañas cuando te golpean a ti ¡Uh! Roto Quítate en medio, vos Espera, ¿es cuando recibo yo el daño? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¡Uh! Tiene otro corazón de hueso que se acaba de romper Y me ha dado tier delay ¡Qué delicia, pepá! The moon, the devil Escucha, pero no están saliendo las arañas No salen No salen, tío ¿Por qué no salen las arañas? Puede ser porque sea en la vida roja Y no en la roja especial Puede ser eso, tío ¡Ah, si las tengo a mi alrededor! ¡Soy ciego! ¡Soy gilipollas! No las estaba viendo Te lo prometo que no las estaba viendo Te lo prometo que no las veía, macho ¡Soy gilipollas! ¡Ay, tuve que haber utilizado la estampita antes de bajar! ¡Soy gilipollas! ¡Otra vez! Quita, tonto ¡Soy gilipollas, shats! Vale, moneditas para comprar cosas ahora en la tienda ¡Uff! Headless baby me flipa, tío Me gusta mucho Headless baby No es gran cosa, pero No está nada mal, ¿eh? Escucha, ¿estáis viendo el combo? ¿Soy el único que se está dando cuenta del combo que tenemos? Espérate, ¿os habéis dado cuenta del combo que tenemos? Tenemos la costilla ¿Vale? El finger bone, perdón, no es una costilla El hueso del dedo Que lo que hace es que tienes un 5% de probabilidad De ganar un corazón de hueso Cuando recibes daño Y también tenemos brittle bones Huesos frágiles Que cuando pierdo un corazón de hueso Gano Tier Delay ¿Sabes? Entonces, cada uno de los corazones de hueso Que me está dando este trinket Al perderlos Estoy ganando Tier Delay infinito Tengo 9,60 Tier Delay O sea, what? ¡Cómeme la polla! Me voy a llevar esto Por ahí pasa Sí, sí, pasando de mí la peña, ¿sabes? Hijo de puta Pasando de mí, como si yo no existiese Todos ahí, Electra, Electra Hijo de puta Vaya con vaso, tío Vaya con vaso Os estoy enseñando Y sudáis de mí como de la mierda Cabrones Me quedo sin llave, coño Diempres No ¿Por qué tengo Dos Carriot En el inventario Sin usar? Porque lo voy a usar Donde Mother Mother me va a comer La polla Por debajo del culo Mierda Una sala roja No tengo llaves Chicos Llaves, por favor Llaves Muertos Tengo llaves ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? ¡Ah! Llaves, por favor En algún lado Tío No hay llaves En las roquitas No, es que no puedo No, no hay llaves No hay llaves en ningún lado Estoy fuck it Nah, estoy fuck it ¡Hostia, lo he liado! Vale Sí, sí El Infestation Ha sido increíble Infestation Ha sido Incredible También Ah, nos vamos Ya está No puedo entrar A ningún lado ¿Por qué no me estampo? Pues porque No va contra mi naturaleza Tengo 10 de Tier Delay Y quiero aprovecharlo Mira esto Mira esto Cómo es muy feo Es que mira cómo es muy feo Bebé Mira esto y esto Hacemos un corazón Me estampo, me estampo ¡Pum! Es muy divertida La cabrona esta, ¿eh? Bueno, ¿esto cómo lo hago? Ah, sí Está en medio subnormal Nunca había visto esa habitación Jamás Os lo prometo Nunca la había visto ¡Epa! Que use the Hermit Tengo que ir a la tienda Prefiero buscarla, la verdad No quiero dejar ninguna carta De Carriot atrás Tome tú muertos Pesados Coño Bob's Bladder Pero no me lo va a llevar Bob's Bladder dorado, ¿eh? O sea Dejarás un montón de creep Toma 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 Dame cosas Que tengo virgo La corona Ah, me da muy poco El contrato, papá El pacto La corona me gusta un montón Las estadísticas de los objetos Son un 20% más efectivas O sea, si lo cojo ahora Mira, me pongo en 1025 Más 8 Hostias No sé si quedarme esto O llevarme esto, ¿eh? Nah Voy a llevarme la corona La corona es Jesucristo, ¿eh? La corona es Jesucristo, tío Vale Sale el tesoro Me he gastado la llave Que podía haber utilizado para Me llevo esto Para la tienda Porque soy gilipollas La única llave que tenía Me la acabo de gastar, ¿sabes? Bueno, pero Aquí me pueden dar una, seguro Aquí hay una llave ¿Verdad? Sí, señor Creo que era una llave cargada Puede ser Era una llave cargada Y podía haber sacado un corazón Pero bueno Que mata Soy feliz ¡Uuuh! Mr. Me A ver, poco bombs Se viene para acá Y la carne también Gano daño Gano un montón de daño Gano de esto Gano de lo otro Esto Con esto Con esto En fin Mira el daño Y me llevo la carta también Pues suena polla Voy con 10,25 de tier delay Y 12 de daño En fin Este personaje está tan roto Qué absurdo es Porque tengo el efecto De Isaac Tainted No tengo De Isaac Tainted ¿A qué te refieres Con Isaac Tainted? Quita, coño ¡Eh! Ah, que es una caca Lo que me está evitando Que guarra de sal La coña La Polaroid Que me va a dar Aún más inmortalidad ¿Podría entrar aquí? Nada, pasó Bueno ¿Qué podemos buscar En el demonio Que nos valga, gente? ¿Se refiere a lo que sale en HP? Ah, es el objeto ¿Ves el...? Mira, empezando por abajo El de la derecha En la segunda fila El de más a la derecha Es el festín de no sé qué No sé cómo se llama Entonces Los objetos se rerolean Bueno, se intercambian Pero un objeto de vida ¿Vale? Este es el objeto que te dan normalmente Y también un objeto de vida extra Si coges el de vida Te da bonificación temporal De daño y demás ¿Qué podremos buscar En el pacto del demonio Que nos valga la pena Con este personaje, gente? No sé nada, cariño ¿Qué podríamos buscar En el pacto Que nos valga la pena? Brimstone No, Brimstone Brimstone es una mierda Azaim 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 Como me salga Azaim 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 Azaim, tío Habría estado muy bien Se queda abierto el pacto Qué guapo Qué guapo Vale, vámonos Primera vez que te agarro en directo Te chupo el pito Y yo después te lo chupo a ti Con los chini Y si te suscribes Te como el culo ¿Qué te parece? Debiste llevarte los lunch Así ganabas estadísticas gratis Pero son estadísticas temporales Son temporales O sea Las estadísticas del banquete Son temporales Van bajando Hasta que desaparecen Solo el daño temporal ¿Cómo? ¿Cómo? Solo el daño temporal Ah, te da temporales y permanentes Ah Ah, claro Y era gratis Porque te Gastas uno Pero recibes uno Y más estadísticas permanentes Ah Ya lo entiendo Ya, ya entiendo Ya entiendo Habría gastado un corazón Para cogerlo Me devuelve el corazón Y me da estadísticas temporales Y permanentes ¿No? Ah Hostia, qué fey Es que nunca he tenido este objeto ¿Eh? Coño Nunca he ido con el banquete, tío La corona sangrienta Me la podría llevar Para el siguiente piso Hay un corona Nada, paso Por culo Vale, vale, tío Pues vaya fail, ¿eh? Yo pensé que las estadísticas Eran temporales, tío My bad My bad boys Bad boys Bad boys Bien visto Lo recordaré Lo recordaré Chavales Apartas de mi camino Coño La cabeza de pez No, gracias Qué divertido este personaje, tío Qué divertida es Eh, se ha caído el chat Se ha caído el chat O se ha caído Twitch O me he caído yo Me llevo esto Vale, entonces esto me da daño Ah, mira El rango es permanente Ah, no, no Es que me Se cayó Twitch Me salió un mensaje En el En el OBS, tío Se cayó Twitch Te caíste Me he caído, en serio Se me cayó Se me cayó el directo, chicos Blackfeder Seguro Esto me da Shot speed Uh, las vendas de Lázaro No, gracias Pero al ángel lo voy a matar Porque me apetece Toma, reventado Los cables No Ay, espérate La comida Son permanentes Es verdad Esto me da Shot speed Vale ¿Qué pasa, Manu? ¿Cómo estás, lindo? Oh, aquí no puedo ver mi vida, eh Aquí sí que tengo que ir Con un poquito más de cuidado Aquí voy a ir con un poquito más de cuidado Que no veo mi vida, tío Bad boys Vale, tengo la vida entera De acaso me vendría a puta Sí, de acaso me vendría a puta madre Day gas ¿Qué es esto? The world Bueno, the world está bien Va para entero Vale, para allá Y sale secreto aquí ¿Qué es esto? Keeper's Bargame Uy, el pacto con el diablo Cuesta monedas en lugar de corazones Voy a cogerlo Porque no sé si lo había cogido antes Corazones podridos Vale, directos al boss Vamos Bitch ¿Qué haces, querido? Están pagándome ahí de cara Pero tenés cuidado Es que no sé cuánta vida tengo, tío Qué putada Mierda A ver, te abres Oh Está buen esquema No sé cuánta vida tengo, eh La inmortalidad ¿Para cuándo? Me acabo de quitar como cuatro corazones Esperando que se me pusiera el escudo De la Polaroid Oye El escudo de la Polaroid, eh Cuando quieras No, lo he activado mal Tara No sé Qué vida tengo Y me da miedo No sé si estoy a un hit A medio hit Coño, coño Vale Vale, ahora sí que tengo que estar A nada de vida, eh A un toque Vale, ahí está ¡Sucia! Vámonos Mother's Keys ¿Qué es eso? El beso de mamá ¿Eso qué será, tío? No tengo ni idea de lo que es, eh Mother's Keys Vale, pero bastante guay, ¿no? Está divertido ¿Qué pasa, Maximus? Espero que os haya gustado la run Tengo rerun, claro Después de pasarte siempre tengo rerun Espero que os haya gustado la partida Si estás en YouTube Vente a Twitch Ahora mismo Y suscríbete Deja un like Un comentario Un fuerte abrazo Nos vemos en el siguiente episodio Gente, ahora vuelvo, eh ¡Suscríbete! 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 Gracias.